¡Suscríbete al canal! Genial, yo creo que es una de las mejores después de la selección chilena, o sea, genial, genial, o sea, es fantástico, fantástico, sobre todo para uno que lo tiene cerca, o sea, es genial, sobre todo el Alimentadores, esa no la tiene cualquiera. Porque es bonito todo, primera vez que vengo, las copas, las poleras, de todo, es bonito, bien, pues bonita la experiencia, bonita, están bonitas las copas. Justo frente al stand del popular se encuentra el de La Marea Roja, y algunos de sus integrantes nos contaron de dónde nació su amor al fútbol y lo que los mueve a viajar a Brasil y a preparar lo que ellos aseguran será el nuevo hit musical de La Roja. La pasión empezó en Colo Colo, el amor por la camiseta, por el fútbol, todo empezó en Colo Colo, y de ahí, bueno, la pasión fue más grande y de ahí es Chile, obviamente. Otro de los puestos en exhibición es de Francisco Huayquipán, quien promociona su despedida, que será en el Estadio Monumental el día 7 de junio. Dejo invitado a todo el pueblo colocolino a que me acompañe ese día, que se va a encontrar con un equipo que fue campeón en la quiebra, más el plantel actual y más un grupo histórico de Colo Colo, así que nada, va a ser una fiesta linda. Pero la feria no se trata solo de puestos de exhibición, también hay demostraciones de fútbol en las dos canchas que tienen dispuestas, taca-taca humano, tiendas de ropa y accesorios, y todo lo que te interesa saber del deporte favorito de los chilenos. Recuerda que puedes visitar el stand del cacique y todos los que quieras, hasta el 1 de junio en Espacio Riesgo.